Nos está costando más de lo que imaginé, reconoció el presidente Mauricio Macri, y agregó que acepta que fue demasiado optimista con respecto a la baja de la inflación, todo esto en una entrevista que otorgó a una emisora de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires. Y acá, durante gobiernos y gobiernos, los que han llegado, han gastado muchísimo más de lo que tenían, a pesar de cobrar impuestos altísimos, no alcanzó y se iban gastando, y eso nos llevó a convivir con la inflación como ya muy pocos países en el mundo lo hacen. Entonces, estamos en el camino de intentar terminar con la inflación, nos ha costado más de lo que imaginé, en eso tal vez fui demasiado optimista, pero la verdad es que el camino es bajar la inflación porque está ligado además íntimamente en bajar la inflación con el desarrollo, con la generación de empleo, con terminar con la pobreza. En un país con alta inflación es imposible que esas cosas se logren. Por algo, Ricardo, el 90 y pico por ciento de los países del mundo no tienen inflación.